La paz del Señor Jesús es con todos nosotros, hoy, mañana y para siempre. Vamos a compartir libro de Génesis. Amén. Y que esta palabra sea fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vamos ahora, para que Dios nos guíe. Señor mío y Dios mío, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, nos ponemos en sus manos, mi Dios, y le pedimos, Padre, que sea usted guiándonos para que podamos entender su palabra, ponerla por obra, ponerla en práctica, mi Dios amado. Y que esta palabra sea de gran fortalecimiento para todos nosotros. Vamos a compartir libro de Génesis y el Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús en Nazaret. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a compartir libro de Génesis, capítulo 1. Amén, familia. Versículo 1 en adelante y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz y las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubra celos secos. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y el árbol que da fruto, y la semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave, alada, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, frutificad y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, frutificad y multiplicados, llenad la tierra y su juzgadla y señoread, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta, que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, o será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde, le será para comer, y fue así. Y vio Dios, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde, y la mañana, el día sexto. Qué palabra tan hermosa, familia de Dios. Con gran alegría comparto la palabra de Dios con ustedes. Hermanos y hermanas, qué gozo, qué alegría. Vamos a compartir a partir de ahora, todas las mañanas, a las 10 de la mañana, con el favor de nuestro Dios, estaremos compartiendo Génesis. Amén. Así que les pido, por favor, que me tengan en sus oraciones, para que Dios me permita, todos los días, a las 10 de la mañana, poder compartir el libro de Génesis. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias al Señor. Hemos compartido una vez más la palabra de nuestro Dios, hemos leído. Y que esta palabra siga, hermanos y hermanas, fortaleciéndonos a todos. Fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Creador de los cielos y la tierra y de todos nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Padre Eterno, Creador de los cielos y de la tierra. Le damos gracias, Dios, porque usted nos sorprende con su palabra tan linda, que podemos leerla una, dos, tres y mil veces más. Pero siempre vamos a aprender más y más, Señor. Y eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, aprender de su palabra, para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores hombres de Dios y mis hermanas mejores mujeres de Dios. Denos la paz y la sabiduría y las fuerzas, Padre Celestial. Le pedimos de todo nuestro corazón, creyendo y confiando, Dios mío, Señor, que usted nos ayuda, nos bendice, nos respalda, para que todos podamos seguir adelante, Dios. Le amamos, le exaltamos y le glorificamos, Padre Eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. A usted la honra y a usted la gloria, hoy, mañana y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Familia linda, un fuerte abrazo y muchas más bendiciones. Me despido, su hermano de Cristo, el Pastor David. Los espero, hermanos y hermanas, en las próximas transmisiones en vivo. Amén. No se olviden, suscríbanse al canal, dale mano allá al video y compártelo mensaje con las personas que más puedan, para que más personas estén en la fe que estamos nosotros. Fuerte abrazo. Los amo en el amor de Cristo y seguimos en victoria. Reciban paz de parte del Señor, nuestro Dios. Amén. Y también bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones de lo alto. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto. Gracias.